Por cierto, que ya en el chiringuito les dio tiempo no solamente a comentar lo de Mbappé, lo de que Mbappé está en Madrid y tal igual, sino además también decir Balboa, reivindicarse Balboa al respecto de Vinicius. Sabéis que Balboa, no voy a decir que ha sido un hater de Vinicius, pero sí que le ha dado sus palitos bastantes veces, ¿vale? Incluso cuando en mi opinión no procedía. Bueno, resulta que Balboa ayer pasaba facturas diciendo que ahora os subís al carro, precisamente de que Vinicius cuando se encendra en el fútbol es cuando saca su mejor versión. Algo con lo que estamos absolutamente de acuerdo. O sea, yo en este caso creo que durante unos días, las últimas jornadas, cuando he visto a Vinicius muy descentrado, que no he sido el único. De hecho, algunos periodistas de pro del Real Madrid, como José Luis Sánchez, también decían y abogaban y animaban a Vinicius a que se dejara de batallas personales, ¿vale? No hemos sido los únicos y ahora efectivamente cuando ya le ves más centrado en el fútbol, también es verdad que era la Champions, luego volveremos a Valencia y entonces volveremos otra vez a la rueda de mierda, de política, de controversia, de racismo, de no sé qué. Es que es basura. Es que sigo diciendo que la Liga Española está hecha basura. Auténtica basura. O sea, no es un producto que favorezca el espectáculo, no es un producto que favorezca el entretenimiento, es un producto que favorece nada más que la controversia, los problemas y sobre todo el aburrimiento, ¿vale? El aburrimiento. Entonces quizá Vinicius Jr. está más relajado cuando juega a Champions. Es probablemente algo así o algo que sé que es así, ¿vale? Bueno, a mí me da mucha pena, pero creo que Balboa en este caso tenía razón y efectivamente cuando Vinicius se centra un poquito más en el fútbol es cuando realmente vemos al auténtico Vinicius, al que queremos ver, al que dices, mami, este chaval es imparable. Es imparable. Así que ojalá, ojalá que pueda ser así, que efectivamente lo veamos todos, porque yo creo que si él continúa esta trayectoria y sigue centrado en el fútbol es cuando realmente se va a dar cuenta de que al final se va a convertir o se puede convertir en un jugador todavía mejor de lo que pensamos y un auténtico misil, un auténtico crack. Ojalá.